Por el sector derecho lo está tomando Defensor Sporting, ubicó Juan de Dios Pintado. Mueve hacia el centro, tocando en corto, dejando para Facundo Bernal. Facundo Bernal hacia atrás, deja el esferio con dominio de Enzo Martínez junto con Guillermo Los Santos. Va pelota para Agassi, empieza a acelerar el botija. Agassi soltó por la derecha, ubicó para Rodrigo Pérez, se frena tocando de la punta hacia el medio, juega individual. Insiste Rodrigo Pérez, busca el centro, la despeja Álvaro Brun. Queda nuevamente en tenencia Defensor Pelota que está dominando Bernal. De Bernal para De Los Santos, este para Pintado, toca para Agassi, invade, viene, viene, viene. ¡Gol! ¡Gol! El de Defensor Sporting, Agassi. Agassi aprovechó un gran centro corto y bajo, efectivizado por su compañero Rodrigo Pérez tras el primer pase que iba dirigido por Pintado. Nació por derecha, Pintado, para la ubicación de Rodrigo Pérez. De Rodrigo Pérez que tomó por la derecha el pase hacia el medio. Y en la definición allí de Puntín, como el viejo y querido Romario, le pegó de Puntín seco, dio en el travesaño, bajó, infló las mallas. Y decreta Defensor Sporting el gol, ya anunciado hace rato que era merecido, pero recién a los 25 minutos lo consigue la Viola, convertido por el juvenil Lucas Agassi. Un gran centro dejó pasar Navarro, Tomás allí de Puntín. Y decreta el tanto Defensor Sporting, Agassi, autor Defensor Sporting 1, plaza 0. El sector derecho del ataque, Violeta, no puede plaza con él, lo hace todo bien. Rodrigo Pérez que entró en el segundo tiempo, el chino la deja. Y Agassi marca el tanto de apertura, justicia, con el trámite del segundo tiempo. Que es man es, que es man. Sí señor, la pelota está fuera de la cancha, la había retirado Defensor Sporting al agua, el que va a tomar el equipo de plaza, Colonia, sector izquierdo. Ya se prepara Edgar Grayson, mueve hacia el centro con Álvaro Brun, lo va a marcar por aquella punta Kevin Ramírez, perdía la pelota. La rescata nuevamente el equipo de plaza, va al varón hacia atrás, nuevamente la está tomando Ayala. Ayala le disparó otro centro, corre a buscar la Defensor Sporting, quitando a medias el topo Martínez, la pide Anderson Duarte. Martínez levantó un centro, corre a buscarla Kevin Ramírez, queda pivoteando y como único eje de carácter ofensivo Ramírez quiere entrar, le gana Ayala, viene, sigue Ramírez al medio, está... ¡Gol! ¡Gol de Defensor! ¡Gol convertido por el tacuarembuense Anderson Duarte! El medio corría como único punta, le ganó a Ayala, hizo lo que quiso para esperar que se proyecte un compañero en búsqueda del toque. Allí puso la pausa Ramírez, lo vio por el medio entrar, al tacuarembuense Anderson Duarte y Gentile. Kevin Ramírez toca el medio y Duarte empuja para decretar el segundo tanto Defensor Sporting, Anderson Duarte lo consigue. Nada más y nada menos que los 34 minutos del complemento, una bonita jugada Defensor Sporting, un gol que ya para mi gusto le quita el pleito Defensor Sporting, dos plazas, cero el segundo de Anderson Duarte. Viste cuando los cambios cambian, vaya si lo hizo Marcelo Méndez con el ingreso de Duarte, muy bien Kevin Ramírez que había ingresado recién, enchufado y el 10 Violeta marca el segundo partido importante que saca en el segundo tiempo. Que es man es, que es man.